¡Suscríbete al canal! O visitar alguno de los centros que forman parte de la Red de Información y Documentación Juvenil de Euskadi y encontrarás toda la información de interés para la juventud. ¿Y cómo sabes que me interesa? Porque en nuestros centros y en nuestra web te lo contamos todo. Lo que te preocupa, lo que quieres saber, lo que no sabes a quién preguntar. Trabajo, educación, ocio, sexualidad, concursos, actividades... becas, vivienda, deportes, medioambiente, salud... ¿Dónde encontrarnos? Hay centros de información y documentación juvenil en más de 40 municipios. Seguro que tienes uno cerca de casa. Y si no puedes acercarte, también puedes encontrarnos en internet. www.gastevis.net Este es tu punto. ¡Infórmate! www.gastevis.net ¡Infácil! ¡Gracias!